El Parque Nacional Pobo Carpus se encuentra ubicado en la provincia de Zamora, Chinchipe y Loja. Zamora, Chinchipe cuenta con el 85% del área, Loja cuenta con el 15% del área. Estamos cumpliendo 39 años de área protegida. El parque fue creado el 15 de diciembre de 1982. Es considerado Jardín Botánico de América por su gran mega diversidad de especies de plántulas, algunas especies de flores, muchísimas especies de orquídeas que podemos encontrar dentro del Parque Nacional. En mamíferos grandes tenemos el oso de anteojos, que es el mamífero más grande que tiene el área. Pueden hacer el avifauna, ya que dentro del parque contamos con 640 especies de aves. Uno de los valores de conservación del área es el sistema hídrico.